El Banco Centroamericano de Integración Económica respalda importantes iniciativas en Nicaragua como el proyecto de ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento en siete departamentos que prevé beneficiar a más de 265.000 pobladores con acceso al recurso hídrico en sus hogares, así como servicios de alcantarillado sanitario. El presidente ejecutivo del BESIE, el doctor Dante Mossi, dijo que en el BESIE están apoyando a Nicaragua y a los demás países de la región en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 6, que establece garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Es de mucha satisfacción ver cómo estos proyectos cambian completamente la vida de las personas, sobre todo en aquellas ciudades que por primera vez tienen acceso a servicios de agua potable de manera continua, subrayo Mossi. El proyecto ejecutado por la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados impactará positivamente las ciudades de Chichigalpa, Chinandega, El Viejo, León, Ginotepe, Telica y Ciudad Darío. Además contempla la instalación o reemplazo de redes y líneas de conducción, instalación de conexiones domiciliares y reemplazo de medidores en mal estado, construcción y rehabilitación de estaciones de bombeo de agua potable y pozos, así como de tanques de almacenamiento. Un punto para resaltar es que se instalarán unidades operativas de control, cuya función es regular la presión de las redes en zonas altas y realizar la macromedición de caudales para determinar pérdida de agua por fuga o fraude. El proyecto también incluye la construcción de implementación de sistemas de generación y suministro de energía renovable para la operación de los sistemas de ENACAL. Actualmente en Nicaragua, el BESI respalda cinco iniciativas dirigidas al fortalecimiento del sector de agua y saneamiento que benefician a más de 1.5 millones de nicaragüenses. De estas iniciativas, se espera en los próximos meses finalizar la ejecución del proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento y saneamiento en 19 ciudades de Nicaragua, el cual beneficia a 580.000 personas que carecían del servicio de agua potable, y alrededor de 270.000 nicaragüenses han mejorado los servicios de alcantarillado sanitario en las zonas urbanas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.